El vídeo que están viendo justamente de fondo no es exactamente lo que piensan y es que a pesar de que se vea bastante realista, parece que ha sido grabado en una cámara, en una estación de tren en Japón, pues realmente no es así. Todo lo que están viendo ahorita fue hecho en un Real Engine 5, el motor gráfico que promete pues una gran calidad realista justamente como lo pueden estar viendo en pantalla. Y es que el día de ayer en Twitter se publicó este vídeo, desconozco si este sea el usuario, el desarrollador que realizó este mismo render, pero subió este vídeo básicamente donde se muestra esta versión de una estación de metro bastante realista, que a simple vista podríamos pensar que ha sido grabada con una cámara de celular. Sin embargo, como lo debo repetir, esto ha sido todo diseñado desde las vías, la iluminación, los modelos, todo ha sido diseñado en el motor gráfico de un Real Engine en su versión 5, que fue la más reciente lanzada y que ya está disponible de forma gratuita para todos los desarrolladores. Pues bueno, al parecer el desarrollador que hizo esto fue un diseñador de 3D que cuenta con una página en ArtStation donde podemos ver algunos de sus trabajos. Justamente el más reciente fue este, el cual causó bastante polémica en Twitter porque como ya vieron es bastante, pero bastante realista. Eso sí, tal vez en un principio parece pues una estación más, simplemente siendo grabada de día, pero de un momento a otro cambia completamente la ambientación de esta estación porque pasa a una completa oscuridad. Aquí ustedes lo pueden ver y prácticamente ahora estaríamos pasando como a un juego de terror porque justamente activa una linterna. Incluso esto podría sentirse como una especie de Resident Evil o de esos juegos de terror, pero con una calidad gráfica excelente, excepcional. No solo el detalle de la estación, sino que también el movimiento de la cámara hace pensar como si esto realmente fuera un video real. Eso sí, acá abajo nos menciona algunos detalles como que por ejemplo esta renderización no es en tiempo real, es actualmente una renderización de muy alta calidad y si la quisiéramos renderizar, es decir, de esta forma, en este tamaño, en esta resolución, en esta calidad de imagen, en una computadora en tiempo real, pues estaría ejecutando ese 7 FPS por segundo, lo cual pues se vería bastante trabado. Así que bueno, también menciono que si quisiéramos ejecutarla en tiempo real a una resolución de 1440p, funcionaría de entre 30 a 50 FPS durante el día, pero que la calidad de la imagen no sería la mejor, no sería la misma que la que estamos viendo justamente acá. Así que si se preguntan si este nivel de calidad podría llegar a un juego de consola o de PC, pues es tal vez complicado. Eso sí, el artista menciona que actualmente no está optimizada esta renderización, por lo cual pues con algún trabajo extra podría incluso sí funcionar en tiempo real con una muy buena calidad de imagen. Igualmente acá menciona que por ejemplo con su RTX 3080 justamente funciona de esta manera, esta resolución, estos FPS. Y otro detalle interesante es que esta renderización, que dura aproximadamente dos y medio minutos, pues le tardó un mes en realizarse. Y justamente para que la animación se viera un poco más real, es decir, los movimientos de la cámara, como si realmente nosotros estuviéramos grabando con un celular, la realizó con un control VR para trackear el movimiento. Lo cual pues sí le dio realmente un efecto extra, un plus en cuanto a realidad. Pero bueno, la verdad es que es bastante sorprendente. Esto es un poco de lo que se viene para el mundo no solamente de los videojuegos, sino del mundo de la cinematografía, donde pueden crear ahora escenarios completamente realistas en un mundo virtual. Gracias al motor gráfico de Unreal Engine 5, que hace tiempo ya había hecho un video hablando un poco más a detalle sobre algunas características que les ofrecían los desarrolladores y qué es lo que nos iba a traer. Justamente hace unos videos, o en ese video les mencionaba que próximamente vamos a estar viendo bastantes juegos de este estilo, así bastante realistas, y no necesariamente de desarrolladoras grandes, sino de desarrolladores independientes. Justamente uno de los desarrolladores independientes que promete bastante en un juego de este estilo, en primera persona y con una temática de terror, es el Team Cloud, que está desarrollando un juego llamado Yield, el cual durante algunos fragmentos que nos se ha mostrado, pues nos ha dejado bastante sorprendidos. Aquí ustedes pueden ver lo que es un teaser trailer de este juego, que actualmente se supone que esta es una versión, o este teaser trailer está siendo ejecutado en Unreal Engine 5, lo cual pues tal vez no llega al nivel de realismo que el video que vimos previamente, pero a nivel de detalle está la verdad que muy pero muy bien. Igualmente este juego todavía sigue en desarrollo, es un juego independiente, pero es uno de los que más se asimilan a lo que les acabo de mostrar. Obviamente hay algunos otros juegos que utilizan Unreal Engine 5, sin embargo, pues el estilo gráfico tal vez es un poco más caricaturesco, no es tan realista, bueno, no caricaturesco, sino más bien no es tan realista. Por ejemplo, acá tenemos algunos juegos que también utilizan Unreal Engine 5, como es Redfall Fortnite, utiliza Unreal Engine 5, pero ese sí ya definitivamente es un estilo más caricaturesco. Matrix, The Matrix Awakens, la demo que salió hace unos meses, utiliza Unreal Engine 5, otro juego bastante interesante que va a salir próximamente en este caso para Xbox es Senua Saga Hellblade 2, es un juego también que ha sorprendido bastante con lo poco que ha mostrado, pero también está siendo ejecutado en Unreal Engine 5, así que este motor gráfico la verdad es que es bastante sorprendente, y espero que en los comentarios me puedan dejar qué les parece todo esto, pero bueno, si les ha gustado, si les ha servido este video, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar, pueden suscribirse para más contenido, y nos vemos en la próxima, así que adiós.